¿Quién de vosotros conoce Jenkins X? Bueno, algunos, no está mal. Bien. Vamos a entrar en detalle y lo digo porque a lo mejor el mensaje puede ser un poco, por lo menos en el título o la presentación, de eso de orquestar Kubernetes. Vamos a entrar un poco en detalle si por qué voy a hablar de esto. Pero lo primero es lo primero y es presentarme. Bueno, ya me ha presentado José María, ¿no? ¿No eras? No, perdón. Entonces ya me ha presentado, pero realmente, ¿quién soy que me apasiona? A mí me apasionan todas las tecnologías software y sobre todo me apasiona mi Harley. O sea, soy motero de Harley-Davidson y cuando no estoy cacharreando con software o con mi familia, pues intento montar en mi moto. Entonces, simplemente que lo sepáis. Y soy Solutions Architect del equipo de EMEA de CloudBees. Y bueno, aquí hemos venido no a presentarme, sino a hablar directamente de construcción de software. Creo que hay un poquito de... No sé si podéis... ¿Alguno ha visto una imagen como esta? ¿O esta? Bueno, antes, Diego, nuestro compañero de Microsoft, ha estado hablando de Azure DevOps, que viene de VSTS, ¿no? Y esto es un caso de cómo diseñar la entrega, el flujo de... O el proceso de flujo de entrega del software utilizando VSTS. ¿Os parece esto sencillo? ¿Podéis levantarme la mano quién considera que entregar el software de manera ágil es sencillo? ¿No hay ningún valiente por ahí? Bueno, pues, efectivamente, esto no es una tarea sencilla, debería serlo, pero no es porque a día de hoy tratamos con muchas integraciones, muchas complejidades, hablamos de entornos, tenemos que promocionar entornos, hablamos de herramientas de prueba, hablamos de herramientas de construcción, herramientas de desarrollo puro de código, etc. Y orquestar todo esto es complicado. Bueno, entonces entra el concepto de cultura DevOps. No os voy a hablar de DevOps porque creo que probablemente, en cuanto a los conceptos, pues, ya hemos hablado bastante durante el día de hoy. Pero vamos a hablar de esos retos asociados con los retos de diseñar y construir nuestros pipelines C y CD, que al final intentan adoptar también esa cultura DevOps. El primero es la escalabilidad. O sea, hoy día ya no hablamos de conceptos monolíticos del desarrollo, hablamos de microservicios y puedes empezar con 2, 5, 10 o 20 microservicios, pero rápidamente te puedes encontrar que tienes cientos y, bueno, yo he visto casos de miles de microservicios para desplegar tus aplicaciones. Hablamos de escalabilidad. El siguiente es la flexibilidad. Evidentemente, no puedo depender de un solo entorno tecnológico. La deuda tecnológica es muy importante. Y cuando hablamos de deuda tecnológica, no puedo depender de un solo cloud, no puedo depender de un solo lenguaje, no puedo depender de un solo tipo de microservicio o de aplicación. No todos son microservicios. Y no puedo tener esa deuda tecnológica no solo para el software, para desarrollarlo y para entregarlo, sino también para construir lo que va a entregar ese software, es decir, los pipelines y, por tanto, el flujo de entrega. Pero estamos hablando de agilidad. Estamos hablando de que tenemos que ser muy rápidos, de frecuencias de despliegues realmente rápidas. Entonces, tenemos que ser rápidos. Y ya no solo a la hora de entregar el software, sino también a la hora de diseñar y de trabajar con nuestros pipelines C y CD. Y, evidentemente, tiene que ser sencillo. No puedo tener una complejidad. Es decir, esto de aquí, esto que tengo aquí, no puede ser complejo también a la hora de diseñar y de ejecutar mis pipelines. Entonces, todo tiene que ser sencillo de utilizar y tiene que ser sencillo de manejar. Y muy importante, yo creo que esto se nos olvida, en los tracks paralelos creo que están hablando mucho de monitorización, pero todo tiene que ser trazable porque tengo que actuar rápido, tengo que ser ágil a la hora de adoptar los cambios también en mis pipelines C y CD. Entonces, la pregunta obligada es, ¿cómo hago esto? ¿Qué tengo por ahí que me pueda ayudar? Estamos hablando de esos conceptos monolíticos, llevarlos a conceptos de microservicios, aislarlos, distribuirlos y gestionar todo esto de una manera más sencilla. Hablamos de contenedores. O sea, los contenedores, ya nadie duda por sus capacidades de inmutabilidad, por sus capacidades de despliegue, que son la manera de poder hacer estas cosas. Y se han convertido en un estándar. Pero ahora esto hay que orquestarlo. Entonces, hablamos de adoptar los estándares de facto para hacer todo esto. Yo creo que nadie duda, creo que, bueno, lo hemos hablado en todas las presentaciones, no hemos oído hablar de Kubernetes hoy, ¿verdad? Se ha comentado antes que Kubernetes es un estándar de facto para la orquestación de contenedores, pero vamos un poquito más allá de la orquestación de contenedores. Estamos hablando también de cómo gestionar los paquetes que tienen que trabajar sobre Kubernetes. También estamos hablando de, como tenéis ahí, de trabajar con una APIficación. Es decir, con tener un API que me pueda permitir gestionar y orquestar también de manera estándar o pseudo estándar todos los objetos que voy a tener sobre mi infraestructura. Y, por supuesto, tiene que ser agnóstico al cloud. Es decir, aquí estamos hablando de que hoy puedo estar trabajando con AWS, mañana con Google, con GCP o GKE en el caso de Kubernetes y pasado con AKS de Azure o con todos a la vez. O también quiero on-prem, quiero OpenShift, que, bueno, no es Kubernetes estándar puro, pero básicamente es Kubernetes o cualquier distribución de CNCF. De la Cloud Native Compute Foundation. Pero realmente, ¿por qué Kubernetes? O sea, aquí os estamos dando la chapa hoy con el tema de Kubernetes y tiene una razón, porque tiene unas ventajas. Y cuando hablamos de hacer CICD, de hacer Pipelines CICD, yo he querido resumirlo en tres grandes pilares. El primero, que ya hemos hablado como reto, como reto de DevOps, es la escalabilidad. Lo fácil que me resulta hacer upscale, downscale, pues de mi clúster, al fin y al cabo de mi infraestructura sobre la que va a correr. Y además hacerlo de manera sencilla y hacerlo bajo demanda. Según la construcción de mi software lo necesite o no lo necesite en ese momento. Hablamos de velocidad. O sea, tiene que ser rápido. Pero no solo tiene que ser rápido, sino que además tiene que ser altamente disponible y tiene que tener un failover instantáneo. Y para ello también tengo que tener herramientas que me abstraigan de todo esto para poder hacerlo. Y por último, asociado a esta extracción, y no menos importante, yo diría que muy importante, es que cuando estamos hablando de escalabilidad, cuando estamos hablando de velocidad, es poder abstraer toda esta infraestructura. Porque, a ver, por desgracia muchas veces se habla de DevOps y se mira más a la parte de desarrollo. Pero si miramos también a la parte de operaciones, todo el trabajo que hay ahí es brutal. Y para poder tener unos pipelines que realmente hagan entrega continua, pues la infraestructura que hay que gestionar por debajo es muy grande. Y bueno, pues Kubernetes nos da una capacidad de abstracción muy potente. Y nos da un API que al final, y unas herramientas que nos permiten poder gestionar esto de manera relativamente sencilla. Bueno. Pero de verdad es tan maravilloso. O sea, de verdad cuando hablamos de Kubernetes, decir, venga, vamos, vamos a por Kubernetes. Yo diría que esta imagen de aquí de mi izquierda, de vuestra derecha, al final puede ser un caso real. Te llega la gente de desarrollo y te dice, wow, estos maravillosos, vamos, vamos, venga, vamos a por Kubernetes. Y llega la gente de operaciones y dice, cállate, no sabes de lo que estás hablando. Claro, te llegan y dicen, bueno, no sé si alguno habéis visto la serie Silicon Valley, pero creo que representa a la perfección lo que es desarrollo, que es Dinesh y operaciones o administrador de sistemas, que es Guilfoyle. Entonces, Dinesh llega y dice, oh, sí, Kubernetes es muy maravilloso, puedo definir mis pod templates y definir todos los contenedores de manera declarativa de una vez para hacerlo todo y construir las aplicaciones. Claro, luego llega operaciones y dice, bueno, ya, vale, está muy bien, pero estás utilizando todos los objetos adecuados, que es que luego esto va a ir a producción y va a pasar por staging. Los namespaces, los contextos, RBAC, el acceso basado en roles, reglas de ingres, security policies, todas estas cosas. Y claro, le contesta, oye, no sé, tío, yo no soy experto en Kubernetes, tú sabrás, ¿no? Entonces, al final, Kubernetes también, o sea, Kubernetes por debajo es muy complejo. ¿Quién de aquí ha intentado montar Kubernetes on-prem con Kubernetes estándar? ¿Es complejo? Es que es complejo, ¿vale? Lo que hay por debajo es complejo. Entonces, aquí ya, si empezamos a hablar de automatización de verdad, bueno, vamos a intentar abstraer también esa complejidad y vamos a hacerlo con un shift left. O sea, vamos a intentar, pues realmente adoptar también al agente de operaciones junto con el agente de desarrollo, pues para automatizar todo esto. Y aquí tengo que hablaros de Jenkins X, de Jenkins X. Bueno, vais a ver a los creadores de Jenkins X que hacen así, ¿no? Yo todavía no estoy en ese estado. Ya me habéis dicho, los que conocéis Jenkins X, y la pregunta es, ¿quién conoce Jenkins? Bueno, claro, esto es otra cosa. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, lo primero, a ver, algunas cosas sí, ¿eh? No nos vamos a engañar. Jenkins se ha convertido en una especie también de estándar de facto para el Continuous Integration, para el CI. También nos gusta oír eso, porque CloudBees contribuimos con el 80% del desarrollo de Jenkins. Pero, básicamente, lo que lo relacionan son dos cosas. Lo primero son proyectos open source. Y lo segundo, Jenkins X utiliza Pipeline as Code de Jenkins, o Jenkins File, para orquestar. Pero ya está. ¿Por qué Jenkins X es esto? Es decir, Jenkins X es automatizar CI y CD en el cloud. Y cuando digo cloud, no estoy hablando de que lo montas en máquinas virtuales en el cloud. Estamos hablando de cloud native. ¿Por qué Jenkins X es la implementación cloud native de Jenkins? Pero es completamente diferente. Funciona de manera completamente diferente. Además, lo que hacemos es extender Kubernetes, por lo que solo funcionan Kubernetes, con los custom resource definitions, que son objetos propios de Kubernetes que, utilizando la API, pues yo puedo trabajar con ellos. Y, evidentemente, para automatizar completamente los pipelines, pues es muy ventajoso. Hablamos de objetos como entornos. Hablamos de objetos como actividades de los pipelines, para saber realmente cómo está funcionando todo. Hablamos de equipos, de usuarios, pues todo lo que está involucrado, al fin y al cabo, en los procesos de entrega del software. No os asustéis por esto. Es que realmente Jenkins X no deja de ser una herramienta de línea de comando. Pero es que si nosotros realmente queremos automatizarlo a absolutamente todo, o empiezas por una herramienta muy potente de línea de comando, o luego integrarte con muchos entornos, es realmente complicado. Lo que hacemos es abstraer muchas de las cosas que hace Kubernetes de una manera muy sencilla por línea de comando. Fijaos, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos muchos más. De hecho, esa pantalla es el help. Tienes muchas cosas que hacer. Pero, ¿habéis pensado lo complejo que es hacer un onboarding de un equipo? ¿Quién suele tener problemas al hacer un onboarding de un equipo para implementar CICD? No veo muchas manos. Curioso. A nosotros nos dicen todo el mundo que les lleva tiempo. Cuando digo hacer un onboarding es que a ese equipo hay que darle una seguridad, unos permisos, hay que configurar la herramienta de CICD, hay que configurar también unos paquetes de desarrollo preconfigurados, templates, etcétera, etcétera. O, muchas veces, hay que levantar y hay que instalar también la plataforma. Pues aquí, por ejemplo, con un comandito muy sencillo, yo hago JX, create cluster, el Kubernetes que quiera, GKE, AKS, KS, OKS, PKS, XK, lo que sea, automáticamente Jenkins X, me crea un cluster, me instala las herramientas necesarias, Tiller, Helm, lo que necesite. Crea los permisos. Crea los pods necesarios para automatizarlo todo. Y una vez que está listo, lo único que tienes que hacer es desarrollar. Porque lo importante es que los desarrolladores hagan lo que mejor saben hacer, que es desarrollar, efectivamente. Entonces, por algo se llaman desarrolladores. Entonces, es lo que pretendemos. Y para ello, una potente herramienta de línea de comando para automatizar es esencial. Lo siguiente, estamos hablando de CICD, no estamos hablando solo de desarrollo. Estamos hablando de hacer promociones entre entornos y automatizarlo. Para ello, lo que hace Jenkins X es adoptar GitOps. GitOps, básicamente, es utilizar Git como la única fuente de verdad para poder gestionar todas las promociones y para poder gestionar nuestros entornos. Estamos hablando, en cierta medida, de infraestructura como código. Estamos hablando de que ya también estamos adoptando a que la gente de operaciones, administradores de sistemas, también usen Git para poder trazar lo que siempre ha sido muy complejo, que es el versionado que yo estoy haciendo de código, también llevarlo con el versionado de mis entornos. Entonces, lo que estamos haciendo es adoptar GitOps para hacer esto. Pero, además, estamos hablando de, bueno, lo primero, Cloud Native, y lo segundo, pues todo lo que tengo que montar, pues a mí me gustaría hacerlo bajo demanda. Y desde Jenkins X, también lo que hacemos es adoptar capacidades serverless. Lo que quiere decir que, mediante ciertas tecnologías abiertas, como puede ser Pro, como puede ser Knative, lo que hacemos es que desde Git ya se lanzan todos los eventos. Antes, no recuerdo en qué charla, se ha hablado de chatops. Creo que era la de Pablo. ¿Pablo, chico, puede ser? Creo que sí. Se ha hablado de chatops. Lo que quiere decir, bueno, y GitHub también ha hablado de ello, es que con comentarios en mi repositorio ya automáticamente se lanza todo el pipeline y todo el proceso. Entonces, nosotros desde Jenkins X, como funciona esto es, yo tengo, bueno, tengo Git, por supuesto, para serverless, ahora mismo tiene que ser GitHub, se está extendiendo al resto, utilizando Pro. Pro es un gestor de eventos que básicamente lo que hace es capturar el estado de lo que está ocurriendo en Git. Una vez que yo trabajo con Pro, pues voy llamando otros componentes, como son Tide, Cryer, no voy a entrar en detalle de ello, si queréis más detalle, yo luego voy a estar por ahí, podemos hablarlo, y que básicamente lo que hace es capturar todo esto y lanzar unos triggers a una manera de construir de manera cloud native los pipelines con K-Native y luego utiliza Jenkins X para orquestar todo esto, utilizando pipeline as code con los Jenkins 5. Tenéis aquí los links si queréis entrar en detalle un poco, por ejemplo, de lo que es K-Native, de lo que es Pro. Para que sepáis, Pro básicamente es la manera que el propio Kubernetes tiene de hacer el CICD para ir evolucionando Kubernetes y nosotros lo hemos adoptado. Pero hemos hablado de línea de comando. Bueno, nosotros somos CloudBees, somos una empresa, al final hacemos negocio, tenemos que ganar dinero, si no yo mañana estaría en la calle y tenemos soluciones enterprise que funcionando con Jenkins X pues dan o más bien ofrecen poder funcionar o poder responder a las necesidades de negocio también a alto nivel, lo que quiere decir que hemos desarrollado un producto que se llama CloudBees Core por Kubernetes CD, no es el nombre más corto de la historia, y que lo que hacemos es ofrecer una interfaz para poder gestionar todo lo que hace la línea de comando con también ciertas funcionalidades enterprise pues directamente hay un single sign-on que tienes que meter por ahí para que funcione, implementamos seguridad y por supuesto damos soporte a Jenkins X que es de la comunidad, a ver si nosotros desarrollamos el 80% de Jenkins, creo que de Jenkins X es todavía más. entonces simplemente que sepáis que tenemos esto pero ¿cómo vamos de tiempo? bien, ¿no? también era fan de Battlestar Galactica no sé si lo habéis si lo habéis visto bueno, lo primero antes de empezar a cacharrear comandos os voy a poner un vídeo no sé este cómo se va a ver es que veáis a ver, el vídeo es de 5 minutos yo voy a saltar para que para que se haga menos tiempo estoy creando un cluster desde cero no hay cluster en Kubernetes estoy usando GKE de Google y bueno a la izquierda lo que he hecho ha sido poner la pantalla de GKE para que veáis lo que está ocurriendo entonces aquí lo que estamos haciendo es nos va apareciendo un wizard yo le digo crear cluster qué proyecto qué zona qué tipo de máquina el mínimo de nodos y el máximo para el autoescalado si me gustaría usar canico o imágenes preemptibles de GKE este tipo de cosas entonces pues bueno yo voy lo selecciono y automáticamente me empieza a crear el cluster fijaos aquí en realidad dura 3 minutos la creación del cluster he multiplicado por 3 para que dure un minuto y aún así voy a ir más rápido creo que era por aquí y me ha creado el cluster y automáticamente me empieza a instalar todo lo que necesito para yo poder desarrollar que al final es lo que debo hacer y luego interactuar también con la gente de operaciones aquí simplemente pues lo que hacía era para que veáis que con herramientas también de Jenkins X pues voy cambiando el contexto voy cambiando el namespace pues para enseñar también los pods que luego pues bueno lo enseño también gráficamente aquí ya me va pidiendo cosas me dice oye ¿qué dominio? venga vamos a meterle una URL pero esa URL la tengo que registrar en mi Google Domains en este caso bueno pues voy funcionando con esto efectivamente lo meto ahí y ahora me empieza a preguntar preguntas valga la redundancia de Git ¿qué usuario Git? ¿qué organización? ¿qué proveedor? si GitHub GitLab Bitbucket etcétera y yo voy configurando y bueno pues aquí voy a empezar a ver todo lo que me va creando aquí ya tengo bueno los nodos están creados evidentemente porque ya está trabajando contra el clúster de Kubernetes y aquí empiezan a aparecer los pods que va generando ¿vale? evidentemente hay algunos que todavía no están listos porque se tiene que montar todo de manera organizada pero todo va ocurriendo aquí vamos a ir un poquito más adelante bueno ahí veis que todos los pods ya están listos he tapado el password pero es que además ocurren más cosas es que lo que hace como adoptamos GitOps es automáticamente me crea ya los repositorios en Git de los entornos con los que voy a trabajar y como estamos viendo aquí ya tengo repositorios Git en este caso para staging y para producción donde tengo definido de manera declarativa cómo van a funcionar las promociones lo que significa además que cada vez que hay un paso a un entorno en realidad es una pull request que se crea en Git para luego hacer un merge con la rama master ¿vale? básicamente eso es GitOps pero bueno vamos a salir de vamos a salir de aquí se ve bien ¿no? en el fondo ¿veis bien? más o menos ¿sí? bueno bueno pues vamos a ver bueno lo primero vamos a ver si estamos conectados aviso tengo que tirar de bastante conexión a internet evidentemente mi cluster está en GKE ese quick start no probéis ahora mismo no empecéis a a quitarme el ancho pero bueno vamos a a ver si hay conexión bueno pues esto es lo que tengo desplegado ¿vale? o sea son urls para decir estos son servicios a los que puedes a los que puedes acceder por ejemplo DEC que básicamente es PRO ¿vale? os voy a enseñar que es entonces PRO es el gestor de eventos de GitHub que lanza jobs para que luego se lancen los pipelines ¿vale? simplemente para que lo veáis y bueno pues lo primero que voy a hacer es crear una aplicación en Go ¿vale? vamos a desarrollar pues un microservicio con el frontal o sea de la parte frontal de Go le digo que usuario de Git voy a utilizar le voy a decir que organización voy a poner un nombre DevOps Spain y fijaos aquí ya directamente usando templating como draft lo que va a hacer es diciéndole qué tipo de aplicación es me va a reconocer qué buildpack voy a utilizar para que automáticamente me cree el repositorio en Git que yo necesito para poder desarrollar directamente y no tener que pensar en qué Dockerfiles necesito qué Jenkins Files etcétera ¿vale? vamos a verlo ¿vale? digo GoLand vamos a iniciar aquí Initial Import como mensaje inicial bueno y fijaos como os decía lo que hace es crear el repositorio usando draft coge el buildpack correcto sabe que es de Go lo ha reconocido y dice bien pues vamos a trabajar vamos a trabajar sobre ello entonces lo primero que ha ocurrido es que me ha creado el repositorio lo vamos a ver pero yo voy a dejar arrancado lo que es el log de la actividad que está ocurriendo con los pipelines ¿vale? y vamos a ir al repositorio ¿cuánto tiempo queda? para ir para ir avanzando vale bueno vamos allá fijaos lo que ha hecho lo ha creado automáticamente y lo que ha hecho ha sido mediante ese buildpack pues por ejemplo lo primero es lo que decía es una de las cosas que nos relaciona con Jenkins es utilizar pipeline as code mediante el Jenkins file lo estáis viendo bien ¿no? pues aquí tengo diferentes stages que es el pipeline que básicamente voy a ejecutar ¿vale? bueno se está ejecutando luego también pues tengo cosas como por ejemplo el contenedor docker que en este caso de Go es súper sencillo ¿vale? lo que quiere decir que yo ya puedo trabajar sobre unos templates que están definidos y yo ya no me tengo que preocupar de cómo arquitecturar todo esto a día de hoy tenemos distintos buildpacks Go Python Spring Springboot pero por supuesto podéis desarrollarlos vuestros propios y simplemente lo único que tenéis que hacer es una pull request al repositorio que tenemos de buildpacks ¿vale? y generar vuestros propios buildpacks evidentemente también pues tienes los charts etcétera vamos a ver también los repositorios que ha creado de los entornos ¿vale? en la instalación pues por ejemplo tenemos el entorno de staking ¿vale? a ver para que veáis que es esto lo que estamos viendo vamos a bueno como veis esto está corriendo aquí están mis entornos ¿vale? entonces era la url que tenía ahí si no me equivoco pero básicamente efectivamente es esta ¿no? tengo aquí mi entorno entonces ¿qué es lo que tiene mi entorno? en este entorno por si las moscas ya he desplegado cosas para que os lo pueda enseñar básicamente lo que tenemos es de una manera declarativa pues estamos diciendo qué aplicaciones en qué versión están entonces si yo desplego una nueva aplicación sobre staging lo que está ocurriendo es me crea una pull request se emergea pues para decir estamos en la nueva versión y si yo quiero hacer un rollback lo único que tengo que hacer es volver al estado anterior ¿vale? o sea tan sencillo como eso fijaos ya estamos automatizando y simplificando mucho más el proceso de promoción y rollback bueno vamos a ver cómo está esto por ejemplo pues puedo ver ¿vale? está esperando arrancar el build de K-Native porque esto sigue funcionando ¿vale? os voy a enseñar os voy a ir enseñando mientras para que lo veáis pues la implementación también que hemos hecho nosotros a nivel de interfaz gráfico de cómo se visualiza todo esto esto es CloudVisCore for Kubernetes CD de tamaño ¿bien? y así es como así es como se ve es decir cuando yo he creado esta primera aplicación lo que va a ocurrir cuando ya haga el despliegue en staging es que va a aparecer aquí ¿vale? entonces yo aquí directamente pues puedo ver qué es lo que ha ocurrido ¿vale? en el último en el último build en la versión en los pasos por los que ha pasado y muy interesante para que veáis cómo funciona es que lo que me está haciendo en Kubernetes es crear un namespace por entorno porque es una es una manera también de aislar los entornos evidentemente yo puedo aplicar security policies para namespaces distintos entornos distintos y por supuesto no quiero las mismas configuraciones en producción que en staging ¿no? esto bueno lo podemos ver aquí para que veáis staging y aquí tengo las distintas aplicaciones que ahora mismo están desplegadas que son los pods ¿vale? este pod era el v5 este de aquí ¿vale? que está desplegado o sea básicamente son aplicaciones que están desplegadas pero puedo ir más lejos ¿no? es decir oye pues vamos a ver y es que esto o sea lo ves así y dices joder que tontería pero ¿realmente pensáis que es un proceso simple en Kubernetes cuando yo estoy promocionando una aplicación que automáticamente se me despliegue en un entorno como puede ser staging de manera automática? es que aquí ya me está gestionando toda la parte de reglas de ingres y demás entonces lo tengo aquí todo hecho por ejemplo esta que la desplegaba antes a ver lo voy a hacer primero aquí pero ahora vais a ver que evidentemente nosotros lo que hemos hecho es simplificarlo a nivel gráfico ¿vale? esto lo tengo aquí evidentemente desde el interfaz gráfico tú te puedes ir por ejemplo si es en una pull request puedes ver el preview environment puedes ver lo que está ocurriendo y te puedes venir la que está en staging por ejemplo de Go Demo bueno esta es la misma versión pero yo puedo ver la aplicación ¿vale? evidentemente esta es la que luego promocioné a producción y debería haber lo mismo entonces yo ya puedo ver de cómo está cambiando mi aplicación en función a qué versión está desplegada en un entorno o en otro de manera muy sencilla lo puedo hacer por línea de comando también como habéis visto bueno pues ya ha pasado todo aquí ahora pues se me debería no sé si se me ha actualizado o no todavía no está por aquí vamos a ver en qué estado está esto vale vale está todavía está haciendo el despliegue ahora mismo en staging porque lo que está haciendo es generar un pull request en el entorno de staging en el repositorio git de staging y me está haciendo más cosas me está publicando por ejemplo los los esquemas chart en un chart museum para que yo también los pueda los pueda gestionar y pueda saber pues cómo está yendo todo no sé si lo tenía abierto por aquí pero por ejemplo esto es este es el chart museum vale creo que no lo he no lo he actualizado pero básicamente es aquí tengo todas mis aplicaciones también de manera descriptiva con los esquemas con los esquemas chart bueno pues parece que que está en ello aquí está ¿veis? se me ha desplegado en versión 001 entonces tan sencillo como eso o sea es muy 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 sencillo hacer pues un proceso que antiguamente pues era bastante más complejo voy a empezar a hacer otra parte lo que pasa es que creo que no nos da tiempo a acabarla y es para que veáis las capacidades serverless bueno pues imaginad que esta esta aplicación de hecho vamos a hacerlo mejor aquí esta aplicación que hemos desplegado que es devops spain vale vamos a hacer un cambio y voy a hacer voy a crear un branch y voy a crear una pull request sobre ese branch para que yo pueda ver si realmente pueda probar esto y que automáticamente vaya staging entonces voy a crear una rama perdón tengo que meterme primero en spain check out no sé devops spain vale vamos a ver si estamos en la rama si y vamos a hacer un cambio vale vamos a coger y vamos a decir hello devops spain from lo que sea acordamos hacemos un push bueno un commit primero evidentemente por si acaso para ser rápido vale commit y ahora hacemos el push la hemos llamado dos bueno ahora debería aprobar la pull request o sea hacer la pull request entonces aquí tengo el repositorio ya vamos de tiempo un poquito a gustos pero bueno vamos a vale aquí está mi pull request voy a probar directamente y fijaos como funcionan también las capacidades serverless no va a dar tiempo a que ocurra todo pero por ejemplo gracias a pro pues bueno aquí ya los desarrolladores empiezan a trabajar y a comentar no pues no sé yo quiero pues ver para hacerme el día un poquito más feliz pues quiero ver lindos gatitos entonces esto cuando se reconozca lo que hace es ir poniendo imágenes no evidentemente pues uno no se quiere aburrir mientras desarrolla pero lo importante es esto y es si yo pongo a pro automáticamente evidentemente en el repositorio tienen que estar en el archivo de owners cuáles son los approvers entonces en el momento que yo hago esto fijaos que aquí tengo dos componentes Tide y Pro que es la parte serverless que al final lo que va a hacer es reconocer fijaos lo primero que ha hecho ha dicho bueno pues esto ha sido aprobado además etiqueta cuál es el tamaño de ese cambio debería ser un tamaño XS pero bueno esto va a ir ocurriendo os voy a poner si no de tiempo no vamos no vamos muy bien que lo veáis en un caso que he hecho justo antes por ejemplo en este vale este es otro gatito sale de manera aleatoria y fijaos lo que hace es reconocer todos los comandos para lanzar automáticamente lo que es la promoción al entorno de staging vale y me va etiquetando de manera completamente automática entonces todo esto lo hace Jenkins X automáticamente bueno no tenemos mucho más tiempo para enseñaros más entonces lo que lo que vamos a hacer es vamos a continuar con la con la presentación porque solo me quedan dos slides a ver si quieren hacerle escape esto bueno ¿qué estamos haciendo? o sea Jenkins X es una parte de todo esto porque lo que estamos intentando hacer en CloudVis es intentar construir sé que puede sonar esto ambicioso el primer sistema end-to-end para el continuous delivery vale o sea end-to-end de verdad entonces esto evidentemente Jenkins X es una parte o CloudVis Core for Kubernetes CD es una parte es una pieza porque yo debo ser capaz de aprovechar las bondades que me ofrecen tecnologías como Kubernetes y adopciones como CloudNative para poder automatizar todo el ciclo de vida vale entonces estamos trabajando en ello estamos durante este año pues vamos a ir lanzando cosas pues ya temas de governance tema de compliance tema de evidentemente de soportar también lo que son flujos más legacy más tradicionales pero eso es lo que estamos trabajando ya solo me queda un minuto porque quiero haceros una pregunta relacionada con esto si queréis saber más sobre Jenkins X la primera vez que vamos a hacer creo Javier en EMEA porque esto en EMEA no se ha hecho nunca los Jenkins Days que se hacían en Estados Unidos ahora todo es un work tool que se llama CloudVis Days vamos a hacer uno en Madrid el primero efectivamente el primero va a ser en Madrid y de hecho vamos a hacer un workshop de Jenkins X y vamos a enseñar cosas bastante chulas entonces tenéis un código aquí que podéis utilizar para un 20% de descuento pero como me quedan 40 segundos quiero que me hagáis una pregunta y bueno pues si es una pregunta lo suficientemente buena pues vamos a regalar una entrada para el evento del 4 de abril entonces primero primero ya está por aquí no sé si teníamos el cubo este o podéis dar acceso al micrófono bueno sí la repito yo la pregunta es enfocada al tema de secretos ¿tenéis planteado algo para el tema de secretos ad hoc o vais a delegar en Kubernetes? o sea a día de hoy estamos delegando en Kubernetes ¿vale? pero para tema también de credenciales que al final lo que hace es tratar los secretos en Kubernetes Jenkins X ya tiene Volts ¿vale? entonces tiene una implementación de Volts pero al final lo que estamos haciendo es tirar de secretos de Kubernetes es verdad que Kubernetes todavía tiene que evolucionar más en este tema ¿vale? en este ámbito pero efectivamente así es así es como funciona nosotros pensamos que Kubernetes tiene una potencia muy importante para hacer esto bueno no lo repito la pregunta era que cómo tratamos el tema de los secretos ¿no? secretos credenciales y demás con Jenkins X entonces esta es la manera de hacerlo venga una pregunta más y decidimos cuál es la mejor bueno pues es fácil ah pues uy venga una más si quisieras gracias si quisieras hacer deploy on-premise porque tienes un mixto entre cloud y algunas cosas en on-premise ¿cómo harías en ese caso? en el caso de Jenkins X al ser bueno creo que lo hemos oído de todos ¿no? en el caso de Jenkins X al ser solo Kubernetes trabajarías con Kubernetes on-premise y puedes hacerlo ¿vale? de hecho nosotros por ejemplo trabajamos con OpenShift trabajamos con distribuciones dentro del CNCF que también funcionan on-premise por ejemplo en el caso de Google también anunció y ahora creo que Amazon también el tema de poder trabajar con Kubernetes on-premise trabajarías así si no es Kubernetes nosotros tenemos CloudViscore que lo puedes desplegar también si quieres en Kubernetes y tener agentes directamente on-premise y masters on-premise pero eso ya no es Jenkins X ¿vale? eso es nuestra solución sobre Jenkins tradicional pero con Jenkins X nuestra apuesta es Kubernetes porque Kubernetes ya puedes trabajar en entornos híbridos entornos mixtos on-premise Cloud vale claro pero si yo tuviera dos clúster por lo menos uno en-premise y otro en-cloud tendría que tener dos Jenkins X uno en-premise con uno solo no a día de hoy de hecho estamos implementando ahora las capacidades multi-cluster para trabajar con distintos clúster pues porque tenemos muchas peticiones de decir ya pero es que producción no quiero que esté en el mismo clúster que Staging ¿no? por ejemplo entonces eso de hecho creo que no está todavía en Pro que sepáis como decían nuestros amigos de Microsoft nosotros también utilizamos Jenkins X para desarrollar Jenkins X esto es como buscar Google en Google ¿no? que puede entrar ahí en un bucle que puede reventar ¿no? no revienta pero sí o sea trabajamos con ello y lo que pasa es que a día de hoy lo que ocurre es que puedes delegar completamente en el proveedor de Kubernetes los proveedores por ejemplo de cloud públicos eso lo tienen resuelto y para ti eso es completamente transparente y para Jenkins X sería transparente vale perfecto gracias bueno Javier ¿podemos dar dos? os la lleváis los dos vale la invitación luego dejarnos vuestro contacto o si por cualquier razón no me habéis visto tenéis mi correo ahí y nada eso es todo muchas gracias no me habéis visto no me habéis visto